¡Buenos días, querida Venezuela! ¡Buenos días, Tommy! ¡Buenos días! ¿Cómo está? ¿Cómo amanece? ¡Feliz inicio de semana! Sí, encantados, ¿verdad? Y felices, una semana de transformación, de cambios importantes, relevantes, para cada uno de nosotros y para la humanidad, ¿no es así? Así es, mi Rosy. Feliz y bendecido inicio de semana. Una semana maravillosa, mi Rosy, con esa energía plutoniana en el signo de Acuario, perdón, porque Capricornio nos tenía ahí ancladitos, pero ya Acuario nos está diciendo, soltemos ya esas reglas, esas normas, a seguir viviendo desde esa parte emocionante, desde esa felicidad interna. Claro, pero todo depende, todo depende de cómo tú estés llevando tu vida. Plutón estuvo aproximadamente 20 años en el signo de Capricornio, así que los capricornianos a partir de este momento empiezan a sentir como un poco más de holgura, de libertad, de eso, como de liviandad. Ahora pasa, en un periodo aproximadamente de 20 años, Plutón para el signo de Acuario. Así que, no solamente para Acuario, sino para toda la humanidad, son momentos de transformaciones, de soltar lo viejo. ¿Se acuerdan que hemos venido hablando de soltar, cambiar, transformar? Bueno, ha llegado el momento para hacerlo con conciencia. Recuerde que si usted se resiste, pues persiste, y la transformación es inevitable. Pues conectarnos con el amor universal, con la igualdad, con la justicia, con el equilibrio, eso que nos da Acuario, y por supuesto, con las relaciones interpersonales desde una manera equilibrada. Y ya no pensar desde lo individual, vamos ahora a los beneficios hacia el colectivo. Plutón en Acuario también, mi Rosy, nos está diciendo ya, vamos a cerrar eso que no nos ayudó en años anteriores. Es como un inicio de ese final que algo ya muere. Es como que esa actitud, esa personalidad, soltemos ya eso que ya no nos está sirviendo. Y ya lo veníamos soltando desde hace rato, pero ahí estábamos resistiéndonos, pero ya es momento de liberarnos y avanzar. Y hablando de avanzar, queridos amigos, yo les invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, arroba Rosy Capote, arroba Tomi Martorell, arroba Ilumina Tus Mañanas. Y bueno, la semana tiene que seguir así, con dinamismo, con alegría, y nos vamos a conectar con esa afirmación para elevar la frecuencia vibracional. Y nos conectamos con la energía universal, donde decimos yo, nombre y apellido, estoy abierto a nuevas y emocionantes oportunidades para encontrar mi avance material. Repetimos yo, nombre y apellido, estoy abierto a nuevas y emocionantes oportunidades para encontrar mi avance material. Porque cuando estamos conectados desde esa gratitud, desde esa parte emocionante, vibramos, aunque sabemos que hemos pasado a algunas personas por situaciones difíciles, tenemos que vibrar en alto, y desde ahí nos conectamos con esas bendiciones del universo. Ahora pasamos del lado de mi Rosy, con ese horóscopo lleno de mucha energía. Así es, y antes de avanzar con el horóscopo, pues yo quiero agradecer a nuestro patrocinante, R.I.B. La Cascada de Carrizal. Recuerde que si usted quiere comprar, vender, alquilar su casa, su local, su negocio, contacte a la gente de R.I.B., pues el enlace es en todo el territorio nacional. Así que, ubíquelos. Bien, nos vamos a ir entonces, en este momento, aquí y ahora, con los signos del elemento fuego. Aries, Leo y Sagitario. Para Aries, para Aries, tú una semana donde te dicen, debes establecer el equilibrio entre tus emociones. Probablemente sientas que no haya un poco de cambio, pero las cosas van a resultar de manera positiva para ti. Es una semana donde tienes que conectarte con la comunicación y con el aprendizaje. ¿Qué indica ese mensaje espiritual para Aries, Tommy? Para Aries, mi Rosy, desde toda la emoción, como Aries lo tiene siempre ese ímpetu, me aparece el arcano permanece en el ahora. Cuando estamos siempre desde el disfrute, desde el placer, en el aquí y en el ahora, es una semana, Aries, donde te dice, revisemos qué es eso que tú quieres y no esperes al futuro. Es ahora para que te disfrutes todo lo que te viene. Así es. Vamos entonces, Leo, conectada contigo en este momento, en esta mañana. Ok. Semana donde debes establecer un poco de equilibrio interior. Puede que haya un poco de incertidumbre, un proceso de dolor que puedes atravesar. Pero fíjate, te dicen, son pruebas, ¿ok? Es justo y necesario que lo atravieses. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a mirar hacia adentro. Una vez que tú te evalúes y reconozcas realmente tu valía, los resultados y la fluidez en tu vida, se va a dar de manera positiva. Aun cuando estés a oscuras, debes dar luz a los demás. Y seguimos con esa maravillosa energía de la semana. Y para ti te sale Disfruta del Cielo en la Tierra, donde nos dice que esto va a ser una semana llena de mucha proactividad, donde también es como ese final de esa película donde todos vivieron felices para siempre. Así que aprovecha porque esta es tu semana. Sagitario, los dinámicos alegres del Zodíaco. Veamos. Cambio, transformación, te dice acá la carta de la torre. Eso que tú sientes, dice, aquí hay como un presentimiento. Eso que tú sientes, escúchalo. Está atento a lo que te dice tu alma, tu esencia. No te llenes de resentimientos ni de dudas. Es momento de exteriorizar, de hablar, de evaluar aquello que tú posees. A veces, Sagitario, hay que bajar la cabeza y decirle al universo, me rindo. Ante esas cosas que yo no puedo manejar ni controlar, pero Padre bendito, tú que todo lo puedes, pues me dispongo y me pongo en tus manos. Sagitario, semana para ti maravillosa donde te aparece, manifiesta tus verdaderas intenciones, Sagitario. Acuérdate que la palabra tiene mucho poder. Entonces, ahora, en este momento, sincérate qué es lo que verdaderamente quieres y el universo está ahí vibrando para ti, para que se conceda todo lo que estás deseando en este momento. Así es, nos vamos entonces con los signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Veamos, para Tauro. Esta semana que te indican las cartas del tarot. Ok, aquí hay secretos, Tauro, que se develan. Cosas que están ocultas, que se manifiestan, pero de manera positiva. Dice, totalmente favorable. Una semana donde debes establecer diplomacia. Hay un hombre que se aleja de tu vida, alguien que se aleja, pero simplemente es el inicio de un nuevo camino para ti. Es importante que retomes o consideres la purificación personal para que establezcas un equilibrio en lo que es tu área material. Para mis amados taurinos, esos seres constantes en la vida, te aparece el arcano Ten Fe, donde esta semana te dice que la fe va a ser tu poder para que logres todo lo que deseas. Y además de buscar siempre como hacia lo interno, muchas reflexiones, Tauro. Virgo, Virgo, el analítico reflexivo del Zodíaco. Esta semana para ti, semana donde tienes que tomar el control, donde tienes que ser tú quien desarrolles la batuta. Es una semana bien interesante porque te indican que debes establecer un equilibrio entre lo que tú haces y en tus sentimientos, en tus emociones. Es una semana bastante emotiva. La luna está aquí presente, Venus está aquí presente, pero debe haber una conexión directa, concisa con tu familia. Virgo, ese ser maravillosamente analítico, siempre desde esa parte perfecta, todo lo haces bien, te sale el arcano, acéptate. Cuando estamos siempre desde esa aceptación, vas a vivir plenamente y no vas a estar desde ese cuestionarte a ti misma o a ti mismo. Así que avanza porque esta semana se las trae para ti, Virgo. Capricornio, Capricornio, semana de cooperación. No es una semana para hacer el trabajo tú solo, pide ayuda, aprende a recibir la ayuda. Pero también es una semana donde hay éxito, hay estabilidad, donde tienes que aprender a ser flexible. Y la flexibilidad inicia con el renacimiento, pero ese renacimiento donde le des entrada a las personas que son importantes para ti y que de alguna u otra forma la has tenido a un lado. Capricornio, amadísimo y responsable Capricornio, te aparece la carta, abraza tu libertad. Capricornio, suelta los miedos, suelta el control, porque si no lo hacemos esta semana, no la vamos a ver un poquito apretado. Así que déjate llevar y fluye que tú sabes hacer las cosas bien desde el amor. A fluir en armonía perfecta. Queridos amigos, yo les invito a que se queden allí con nosotros porque ya regresamos. Vamos a un corte y estaremos con ustedes próximamente, en breves instantes. Y estamos de vuelta en Ilumina Tus Mañanas, queridos amigos. Yo quiero extenderles una invitación. El día 10 de febrero, acá en las adyacencias de Plaza Venezuela, pues vamos a tener un taller, un taller súper especial a propósito del mes del amor y la amistad, donde estaremos Tommy, Martorell y mi persona, pues desarrollando esta dinámica para sanar el amor. Has sentido que tus relaciones de amor son como que repetitivas. Las personas que van y vienen, pues tienen el mismo patrón o sencillamente no estableces una comunicación asertiva y cosas que no te gustan y que no sabes cómo manejar. Bueno, déjame decirte que en este taller vas a encontrar las herramientas a través de un enfoque sistémico, donde podrás ver dónde está el detalle, en qué parte de tu sistema energético, tu sistema familiar, está esa energía que estás repitiendo. Aunado a ello, pues le daremos también un enfoque astrológico, guiado con tu carta natal, porque los astros recuerden que inclinan, pero no obligan. Sin embargo, allí está la esencia condensada de cuál es el tipo de relación que vas a vivenciar, dónde lo vas a conocer o dónde la vas a conocer, o si ya está, cuál es el paso a seguir. Así que, contáctate con nosotros, de verdad que es súper accesible, estamos dispuestos a brindarte las mejores herramientas, las mejores herramientas para que mejores tu relación de amor. Así que, a través de arroba rosycapote, arroba tomimartorel, o a través del 0424-170-90-98. 0424-170-90-98. Ahora sí, nos vamos entonces con los signos del elemento aire. Géminis, Libra y Acuario. Para Géminis. Géminis, en esta semana, debes hacer una revisión con relación a lo que es tu parte material. No te conectes con el dinero desde la avaricia, porque si estás conectado desde la avaricia, las cosas no van a fluir de manera positiva. Te dice, hay como una etapa de renacimiento, todo va a estar bien, vas a desarrollar y vas a tener el poder y la fuerza para lograr eso que tú deseas y anhelas. Sin embargo, hay momentos, Géminis, donde hay que guardar silencio y no contar todos los planes que tienes a desarrollar a futuro. Así que, a ser un poco comedido. Para mis curiosos y rápidos geminianos, te aparece la carta, habla con honestidad, Géminis. Cuando estamos desde esa sinceridad hacia nosotros mismos, encontramos y atraemos lo que deseamos. Así que, revisa un poquito qué es lo que está pasando ahí adentro y vas a ver que vas a resolver muchas cosas, pero siempre de la honestidad. Me encanta esta conexión. Le indican por acá que tiene que ser comedido y no hablar de más y te dicen que cuando hables, hables con honestidad. ¿Ves qué tal? Las divinidades están aquí presentes. Hermoso, hermoso. No hay duda. Así que vamos Libra, ubicados en tu templo corazón, aquí ahora para Libra. Es una semana donde puedes sentir que hay un poco de retraso, que hay un poco de dudas, ¿ok? Sin embargo, hay que avanzar. Hay que estar pendiente de lo que es la parte sentimental. ¿Cómo estás expresando tus emociones? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo lo estás plasmando? Aquí es importante que también desarrolles un poco la amistad o te apoyes de amistades. Te puedes llegar a sentir como un poco sola o solo, pero sencillamente el universo te pone a mirar hacia adentro. Porque te sale la carta de la inmortalidad, donde dice, debes hacer un cambio total, debe haber una purificación en tu vida. Libra, Libra, alegre, amistoso, te aparece la carta, crea un bello sueño. Libra, esta semana cuando estamos desde esa conexión con el universo, vas a ver que vas a resolver ese sueño. Acuérdate que los sueños se hicieron para hacerse realidad. Entonces, la sugerencia es, haz como un plan de acción esta semana, cortico, y verás que vas a lograr ese gran sueño. Para Acuario. Acuario. Semana de equilibrio, de equilibrio, de avance. Está muy presente para ti la estabilidad. Fíjate, la carta del emperador te dice que hay éxitos, que todo lo que tú te propongas lo vas a materializar. Sin embargo, no seas tan rígido. Permítete también disfrutar de los pequeños detalles de la vida. Hay una conexión aquí con el amor, y es el amor vinculado a la familia. Y va a haber un hombre, un hombre, aquí está ratificado por el mago, que va a dar apertura a estos cambios. Pero la familia, las relaciones entre el hombre, entre el hombre y la mujer, conglomerado, pero aquí me habla más que todo de la pareja, debe ir de la mano. Evita las confusiones. Acuario, es tu momento, esta es tu semana. Feliz cumpleaños, Acuariano. Te aparece, no te juzgues a ti mismo. Estás como que desde la parte severa, desde esa parte interna donde te estás dando durísimo, Acuario. Tú haces las cosas bien, así que si los demás no te dan esa retribución que tú mereces, tienes guías, ángeles espirituales que te están aplaudiendo. Celebra esta semana, tu mes, aprovechalo porque es tu oportunidad en este nuevo año. Vamos a conectarnos en este momento con los emotivos del Zodíaco, los signos del elemento agua. Cáncer, escorpio y piscis, para cáncer. Cáncer aquí y ahora. Te sale el apostolado. Semana de incertidumbre, semana de prueba, pero una semana de prueba dependiendo de cómo tú desarrolles la dinámica. Porque te dice, si tú sientes que hay como limitaciones en tu vida, que hay retrasos, sencillamente tú eres el que tienes la potestad para hacer ese cambio. Hay cosas que no estás viendo de la manera adecuada, lo estás viendo desde tu perspectiva, pero recuerda que hay un abanico de posibilidades y tienes que ver todas las opciones. Sientes o vas a sentir como algunos impedimentos que puedan estar vinculados con hijos, con niños, pero la esperanza no está perdida. Conéctate con esa creación que forma parte de ti. Y recuerda que tú eres tu propio creador. Tú eres una persona muy sensible y emotiva. Cambia esa forma o esa manera de expresarte hacia los demás para que haya evolución. Purificación, te dicen. Es importante que te hagas algún baño con plantas. Yo siempre sugiero acá la ruda, porque la ruda nos permite sacar esas malas vibras, esas energías pesadas y densas. Tres días con ruda y después tres días puedes usar baños con girasoles. Limpiamos lo negativo y activamos la prosperidad con los girasoles. Cáncer, cáncer sensible y alegre te sale. Ríndete y deja a tu pasado. Es una semana, cáncer, donde te pide la energía que busquemos como que ya algo ya muere, una actitud, una personalidad, una etapa, una relación. Así que déjate fluir y verás que si te tomas la oportunidad de vida, vas a seguir avanzando y evolucionando. Scorpio, los apasionados del Zodíaco. Ok, Scorpio. Dice acá, hay una persona que se aleja porque sintió o siente que no hay una cooperación y no hay una integridad entre ustedes. Es importante que reestablezcan los objetivos, los planteamientos para que esta persona que es relevante para ti no se distancie tanto. Aquí hay un poco de confusión. Es importante que te conectes con la inspiración, que te conectes con el amor. Suelta el resentimiento. El amor es lo que debe prevalecer. Y para que haya amor debe haber perdón y equilibrio. Recuerda que no todo es como tú consideras. Tienes que ver más allá de tu ilusión. Scorpio, Scorpio, apasionado, muy intenso. Me parece, haz lo máximo por lo que quieres, Scorpio. Una semana donde tienes que también como que buscar qué es ese estado de ánimo que has estado como que ahí bajito. No, Scorpio, a vibrar en alto porque desde ahí vas a conectar con tu mayor ser y con tu mayor esencia que es el concretar, el materializar, eso que tú quieres. Te están ratificando, Scorpio. No lo dejes ir. Así que vamos con Pisces. Para Pisces en esta semana. Pisces, ok, lo emocional. Va a estar allí muy presente. Aquí hay como alianzas, encuentros, idilios amorosos, buenas relaciones con la pareja. El argonauta te dice, evita las confusiones, las cosas van a estar bien. Conéctate un poco más desde la amistad para que puedas resolver de una manera más clara y oportuna. Aquí hay gente que te apoya y te lleva a pesar de que tú sientas que hay un poco de dificultad. Mi Pisciano intuitivo con ese gran poder psíquico te aparece, abandona tu necesidad de tener la razón. Pisciano, no tienes que estar ahí como que buscando siempre una verdad, como que peleando con tu pareja o con esa persona especial. Como que tener la razón fluye, suelta y vas a ver que va a ser una semana de gran alegría. Pero cuando no estemos desde el tener siempre la razón. Queridos amigos, nos toca nuevamente hacer un corte. Pero ya regresamos y les invito a que tengan lápiz y papel a la mano. Porque vamos a tener un ritual para fortalecer tu área laboral. Y para aquellas personas que estén en busca de empleo, pues cómo hacer para activar esa magia y puedas encontrar ese empleo perfecto. Y estamos de vuelta en Ilumina Tus Mañanas. Gracias a ustedes por estar allí siempre presente con tanto cariño, con tanto dinamismo. Saludos a todas las personas que nos están escribiendo en este momento. Gracias por estar allí. Tú sabes que, bueno, tú lo sabes porque también te ha tocado. Hemos recibido muchos mensajes de cómo activo mi parte laboral. No tengo empleo. ¿Cómo hago para conseguir ese empleo? O tengo problemas en mi entorno laboral. Bueno, primero que nada, hay que revisar qué es lo que está pasando de fondo. Hay una sensación que usted tiene que evaluar. O sea, su actitud. Cómo lo está manejando. Si es problemas con los compañeros de trabajo, si es sencillamente que no está encontrando la salida oportuna según lo que usted considera. ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Estás metiendo currículos y no llega ese trabajo que tú deseas? O sencillamente los jefes están allí como muy insistentes haciéndote la vida un poco complicada, los compañeros de trabajo. Hay que tomar en cuenta esos pequeños detalles. Y aún más si es repetido en la cotidianidad. Porque si nos vamos un poco más a la profundidad de esta energía, puede estar directamente relacionado con la relación entre el padre y la madre. Yo creo que lo hemos hablado en otros espacios. Si hay dificultad económica, si no hay una buena relación con la economía, aquí pues hay que sanar la relación con mamá, que es la que nos provee la parte económica. Si no hay una buena relación con mi trabajo, con mi área profesional, entonces aquí hay que sanar la relación con el padre. Porque energéticamente es quien nos conecta con la parte profesional. Eso es un trabajo personal que cada uno de nosotros debe desarrollar. Y les invito que si quieren tener mayor información de ello, pues me escriban y pregunten. Y allí les estaremos orientando qué es lo que debe sanar con mamá y qué es lo que debe sanar con papá. Pero en este momento, ya te dejé el tips de qué pasa con mamá, qué pasa con papá. Pero yéndonos un poco más allá. Hoy tenemos dos rituales sencillos, con facilidad, para que usted lo pueda hacer en su casa y active la energía profesional. Aprovechando, mi Rosy, que estamos con esa energía plutoniana en acuario, donde estamos haciendo grandes transformaciones y dándole ese poder a estos dos grandes rituales. Comenzamos, mi Rosy, con este currículo. Vamos a hacerlo desde esa esencia, desde esa conexión con el universo. Este currículo lo vamos a colocar dentro de una carpeta. Puede ser cualquier carpeta, cualquier color. Y desde el amor, porque siempre lo vamos a hacer desde el amor. Colocamos encima un cristal de cuarzo, que es como para darle ese poder, el anclar la energía hacia lo que quiere esta persona, que es conseguir ese empleo. Después colocamos para los chinos la tortuga cabeza de dragón. Es poderosísima, mis ángeles valientes. Y vamos a colocar este ritual bonito en la coordenada norte, que para Feng Shui es donde está otorgando la energía de esas oportunidades que comenzamos hablando en esa afirmación. Luego, con esta vela, que es la vela blanca, nos conecta con esa esencia, con esa parte bonita desde el amor, mi Rosy. ¿Cómo saber cuál es la coordenada exacta? Ok, en el celular tenemos una aplicación de la brújula o los que no la tienen, se consigue una brújula sencillita o simplemente bajamos la aplicación por el celular y conectamos la energía en la coordenada norte. Ok, entonces la coordenada norte, el currículo dentro de una carpeta, el cristal, la tortuga cabeza de dragón y la velita. Y la velita, sencillamente. ¿Y la velita la dejo consumir? Consumir porque la vela es la que nos va a dar ese poder, nos va a conectar con eso que queremos. Y podemos dar una afirmación que nos dice, tengo y desde la visualización, tengo ese trabajo perfecto, donde me satisface, donde está conectado con mi propósito, con mi misión de vida. Así es. Activar entonces desde el poder del verbo. ¿Qué más tenemos por allí? Bueno, rápidamente tenemos también el ritual de la billetera. Recordemos que es la billetera para la mujer, la cartera, para el caballero la billetera. Es un amuleto para conectarnos con la prosperidad. Cuando tenemos una billetera ordenada, bien equilibrada, es donde vamos a traer. Podemos atraer prosperidad o podemos atraer lo contrario, todo dependiendo de cómo está esa cartera. Además que me hiciste recordar algo que se asocia la cartera con el útero y la cartera tiene que estar en armonía, porque está vinculado con el chakra número uno que tiene que ver con la parte material. Correcto. Entonces la billetera no debe tener papelitos, facturitas, cosas que nos están bloqueando esa energía. Y siempre el orden, las tarjetas de crédito, estar de un ladito y del otro lado todo lo que tiene que ver con certificados médicos, identificaciones personales. Y el dinero, muy importante, debe estar ordenado de forma ascendente, donde pudiéramos colocar 50, 20, 100, 5, un bolívar, pero siempre debe estar así como estirado. No podemos colocar el dinero doblado en la cartera porque ahí estamos como que saboteando nuestra prosperidad. Entonces colocar el dinero siempre de forma así en ascendente y ordenado. Ok. Entonces, recordemos ya. La armonía en nuestro monedero. Son pequeños detalles, pequeños detalles que van a hacer la diferencia. ¿Algo adicional? Porque ya nos tenemos que ir. Algo rapidísimo, que esto es poderosísimo, mi Rosa, si tú lo sabes, es el billete de un dólar con tres moneditas ancladitas amarradas. Y ese va a ser como que nuestro amuleto de protección a favor de nuestra prosperidad. Y que adicionalmente va a estar llamando ese dinero que está allí, que está, pero que nosotros tenemos que conectarlo para que termine de llegar en armonía perfecta con nosotros y con el universo. ¿No es así, Tommy? Es correcto. Y para, digamos, ya cerrar, anclar esta energía, podemos, con un incienso, tomamos el incienso y consagramos. Hay una frase que son, para los chinos, es poderosísima, Rosy, y es el Oman y Padme Hun, tú lo sabes. Y entonces decir Oman y Padme Hun nueve veces, que es ese número sagrado, poderoso, y colocamos siempre desde la buena intención Oman y Padme Hun como para consagrar ya esto y decirle al universo, estoy abierto a la prosperidad, a la abundancia, a mi felicidad, a mi estabilidad financiera, y bueno, y atrayendo todas las cosas buenas. Y una de las llaves para abrir la puerta de la abundancia siempre es el agradecimiento. Nosotros queremos agradecerles a ustedes por estar allí con tanto cariño, por acompañarnos, y también queremos agradecer a nuestro patrocinante R&B, La Cascada de Carrizal, así que contáctelos para que pueda adquirir esa propiedad que tanto anhela. Gracias, querida Venezuela, por estar presente. No, y agradecido contigo, mi Rosy, porque esta energía es maravillosa. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Nos estaremos viendo el próximo lunes aquí por las pantallas de TV. Gracias, gracias. Gracias, gracias.